¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Te saluda Carlos Rosales de la empresa Cermex Consultores. Y en esta sesión vamos a ver el módulo de productos y servicios de tu sistema Compact y Factura Electrónica. Vamos a ver paso a paso cómo dar de alta nuevos productos y servicios. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a dar de alta los productos o servicios es dar de alta las unidades de venta. ¿Qué son las unidades de venta? Pues es dar de alta las unidades de medida y peso que yo manejo en mi empresa. Es decir, si voy a dar de alta kilo, litro, kit, paquete, servicio, horas, metros, etc. Y es que este es un campo obligatorio para la emisión de CFDIS. ¿Por qué? Porque yo tengo que asignar a cada unidad de venta la clave del SAT de la unidad de medida y peso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo aquí en el menú configuración. Viene la opción unidades de venta. En esta opción de unidades de venta, en la parte inferior dice nombre y aparece un botón F3. Siempre todos los botones F3 es para que me muestre una lista desplegable. Si yo presiono el botón de F3, vamos a ver que ya está aquí dada de alta la unidad hora. Si tú no has dado de alta ninguna unidad de medida, esta unidad hora es la unidad que viene por omisión en el sistema. Después yo tengo pieza. Esta opción de pieza yo la di de alta con anterioridad. Si doy doble clic, la voy a borrar de hecho aquí en la parte superior porque está incompleta. Le digo que sí. Y si presiono F3, se fijan, ya solamente tengo hora, que es la misma que van a tener ustedes. Aquí en nombre, ejemplo, voy a dar de alta una unidad que se llama servicio. Tal vez yo vendo servicios de instalación, servicio de limpieza, etc. Entonces yo doy de alta mi unidad servicio. Una misma unidad de venta la puedo asignar a uno o más productos. Si yo doy de alta servicio y vendo instalación, capacitación, limpieza, a esos tres productos les puedo asignar la unidad de venta servicio. Después en captura es qué leyenda voy a ver cuando yo haga facturas. Cuando yo facture un servicio de instalación, me va a aparecer esta captura que yo le voy a poner SER porque yo sé que SER es servicio. Nada más te va a permitir capturar una abreviatura de tres caracteres. Por eso yo le puse SER. Ese campo es obligatorio, por eso viene en asterisco y es interno. Este campo no es fiscal. Después viene despliegue y reportes, en donde también voy a asignar la abreviatura SER. Esta opción de despliegue y reportes no es obligatoria. Sin embargo, ¿para qué es? Cuando yo saque un reporte de ventas del mes, me va a decir que vendí 10 SER, es decir, 10 servicios. Si tú lo dejas vacío, pues nada más te va a decir que vendiste 10, que vendiste 15, que vendiste 30, pero no vas a poder saber en el reporte a qué unidad de medida se refiere. Entonces, para eso es esta opción de despliegue y reportes. Y este campo que dice clave SAT es obligatorio para la emisión de CFDIs. En esta opción de clave SAT yo tengo un botón que dice F6. Si tú presionas F3 y no has dado de alta ninguna unidad de medida y peso en el sistema, te va a aparecer en la parte superior una alerta que te va a decir que no hay registros para desplegar. Sin embargo, no necesitamos esta opción de F3. Esto es nada más por si lo quieres presionar o quieres saber a qué se refiere esta opción de F3. El que vamos a utilizar es este botón que dice F6. En este botón que dice F6 me va a mostrar el listado completo de claves de unidades de medida y peso del SAT. En donde en la parte superior hay una opción que dice expresión a buscar. Y si yo busco la palabra unidad de servicio, vamos a ver que ya me mostró aquí una opción que dice unidad de servicio con la clave E48. Y dice unidad de conteo que define el número de unidades de servicio. Perdón, unidad de servicio definido por periodo. Si doy doble clic, ya se asignó aquí esta clave de unidad de medida y peso del SAT. Y si yo me brinco al siguiente campo, dice clave CCE. Esta clave CCE es la clave de comercio exterior. Esta clave de comercio exterior no la vamos a utilizar en este momento. Únicamente se utiliza cuando realizamos facturas al extranjero. Que las facturas al extranjero tienen que tener la clave de comercio exterior. Principalmente cuando exportamos productos. Ese lo vamos a manejar un módulo por separado. En un nuevo video te voy a mostrar cómo realizar facturas con este complemento de comercio exterior. En la parte superior izquierda tenemos el botón nuevo. Si se fijan, no tiene ningún botón de guardar. Vamos a dar clic en nuevo para que guarde los cambios. ¿Cómo sé que sí guardó esta unidad de venta? Si yo presiono F3 en el campo nombre, ya tengo aquí la unidad hora y la unidad servicio. Cierro. Voy a dar de alta la unidad pieza. Aquí le pongo pieza. Captura. Le voy a poner PZA. Perdón. Aquí PZA. En despliegue y reportes PZA. En clave del SAT presiono F6. Busco la palabra pieza y me dice que es la clave H87. Unidad de conteo que define el número de piezas. Pieza. Un solo artículo. Doy doble clic. Aquí está. Me brinco a otro campo para asegurarme de que guarde los cambios. Y doy clic en nuevo. Voy a dar de alta también metros, por ejemplo. O kilogramos. ¿Sale? Kilogramo. En captura voy a poner KGM. Despliegue y reportes KGM. Ojo. No tiene que ser tu abreviatura la misma que el SAT. Pues recuerda que estos campos de captura y despliegue reportes son completamente internos. Tú sabrás qué abreviatura asignar. Después aquí en clave SAT presiono F6. Busco la palabra kilogramo. Y aquí está. Kilogramo es KGM. Una unidad de masa igual a mil gramos. Si te fijas salen varios resultados. Por eso es importante que tú leas la descripción. Para asegurarte que estés asignando la unidad de medida y peso correcta. ¿Sale? Entonces doy doble clic. Aquí coincidió con la abreviatura que yo puse. Y doy clic en nuevo. Si presiono F3 nuevamente. Aquí vamos a ver que ya están almacenadas las unidades hora, kilogramos, pieza y servicio. Este es únicamente el catálogo de unidades de venta. Me hace falta dar de alta los productos. Y cuando doy de alta el producto ahora sí le digo que ese producto lo vendo en cierta unidad de medida y peso. ¿Sale? Ya cierro esta ventana. Tú puedes dar de alta en cualquier momento nuevas unidades de venta. Ahora sí con estas unidades de venta que tenemos podemos ya dar de alta nuevos productos o servicios. En donde damos de alta esos productos o servicios es aquí en el menú catálogo opción servicios. ¿Por qué dice servicios y no productos? Es porque para Compaq un producto es inventariable y un servicio no. Entonces como este servicio, perdón, como este programa no lleva control de inventarios. Por eso viene la leyenda servicios. Sin embargo, aunque diga servicios, sí puedes dar de alta productos. ¿Qué programas sí llevan control de inventarios? Los programas que llevan control de inventarios son Comercial Start Pro y Comercial Premium. ¿Sale? Que recuerda que con tu misma licencia puedes instalar también Comercial Start. No es necesario pagar nada adicional. Con tu mismo número de serie puedes instalarlo y lo puedes utilizar. Después aquí en catálogo entonces tenemos servicios. Aquí en catálogo de servicios vas a tener ya dado de alta un servicio por omisión que es este servicio genérico. Para dar de alta uno nuevo en la parte superior izquierda doy clic en nuevo. Y me pide un código y un nombre. El código es completamente abierto. Tú puedes manejar letras, números o combinación de ambos. Ejemplo, yo le voy a poner nada más 001. Y ahorita te voy a decir por qué es importante que manejes 001 en tu catálogo de productos. Es decir, por qué tienes que anteponer los ceros. La recomendación es que antepongas ceros para que el sistema te ordene de manera correcta los códigos. Ahorita quedemos de alta varios productos. Te voy a hacer un ejemplo sin los ceros para que veas cómo se desordena el catálogo. Entonces en el código 001 yo voy a dar de alta una computadora del Core i7. En la parte inferior tengo descripción corta, alterna y detallada. Estos son valores informativos. Pero sin embargo, lo que tú captures en estos tres campos en una descripción corta, alterna y detallada podemos hacer que se impriman en tu formato de impresión. Entonces, estos son datos informativos adicionales. En la parte inferior dice código SAT. Este código SAT es la clave de producto y servicio del SAT, que también es un campo obligatorio. Yo aquí tengo que decir que esta computadora del Core i7, qué clave de producto y servicio tiene para el SAT. ¿Cómo lo voy a saber? Yo aquí voy a presionar el botón de F3. Cuando presiono el botón de F3 me aparece este catálogo de productos y servicios completo del SAT. En la parte en donde dice filtrar voy a ingresar la palabra computador. Doy enter y si vemos en la parte inferior me aparece una serie de resultados. Dice papel para impresión de computadoras, sistemas de computador, sistemas de computadores de vuelo. ¿Cómo sé si es la clave de producto y servicio correcta? Cuando yo selecciono sistemas de computador, si observamos en la parte inferior me aparecen estos campos. Uno de ellos hasta el final dice sistemas de control principal, dice que proviene de componentes y sistemas de transporte y dice que proviene de vehículos comerciales, militares y particulares. Lo cual pues ya no me suena lógico y proviene de equipo industrial sale. Entonces con esto tú vas a ver si esta clave de producto y servicio del SAT se adecua al producto que estás vendiendo. Si yo me voy hacia abajo, aquí hay una opción que dice computadores, dice que proviene de equipos informáticos y accesorios, difusión de tecnología de información y telecomunicaciones y productos de uso final. Lo cual sí concuerda con el producto que estoy vendiendo. Entonces doy doble clic y si se fijan ya asignó la clave 43211500. El SAT me dice que yo puedo seleccionar la clase. ¿Cómo sé que esta es la clase? Porque termina en 00. En la parte inferior, en la parte de la derecha, en la del tema de impuestos, me pregunta si este producto lleva IVA o no. Le voy a decir que sí, que lleva el 16% de IVA. Si maneja GIEPS o no. Si maneja un impuesto 3 o no. Un ejemplo de impuesto 3 es, por ejemplo, si tú manejas impuestos sobre hospedaje. Ese lo podemos configurar en el impuesto 3. Cuando veamos el módulo de impuestos, vamos a ver más a detalle cómo vender productos con IVA, sin IVA, con GIEPS, sin GIEPS, perdón. Y manejar servicios con impuestos sobre hospedaje. Si manejamos retención de ISR o retenciones de IVA. Y si quiero desglosar el GIEPS en el CFDE. Entonces vamos a partir este curso por ciertos módulos. Vamos a tocar posteriormente el módulo de impuestos. En este tema nada más va a ser alta de productos. Después en la parte inferior viene la lista de precios, que es lista de precios 1 hasta la lista de precios 10. Porque yo puedo asignar hasta 10 listas de precios por producto. Si cada vez que tú facturas, tú quieres ingresar el precio de manera manual. Puedes dejar esto en ceros. Y cada vez que hagas una factura te va a aparecer el precio en ceros. Para que tú ingreses el precio al que quieres facturar ese producto. Sin embargo, también puedes asignar una lista de precios fija. Yo le puedo decir que la lista de precios 1 es de 10 mil pesos. La 2 de 11 mil y la 3 de 11 mil 500 pesos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al módulo de clientes. Cuando demos de alta un cliente. Nosotros cuando damos de alta un cliente. Le podemos decir con qué lista de precios le vendo. Es decir, yo le puedo decir a Juan le vendo con la lista de precios 1. A Pedro con la 2. A Ernesto con la 1. A Enrique con la 3. A Enrique con la 3. Etcétera. Y también, inclusive, aunque tú le pongas un precio aquí. También puedes modificar ese precio al momento de hacer la factura. Si es que tienes los privilegios para hacer la modificación. Se puede manejar a través de privilegios. Pero si eres el supervisor. Pues cuando tú hagas una factura en vez de 10 mil pesos. Le puedes decir que no. Que va a ser 9 mil pesos, por ejemplo. Entonces es modificable. Aunque tú asignes una lista de precios desde aquí. En la parte superior. Hay una opción que dice manejar unidad. Y está inactiva. Está en gris. Se activa hasta que guardamos cambios. Cuando guardamos cambios. Ya se activa esta casilla que dice manejar unidad. La activo. En la parte inferior. Doy clic en el recuadro. Y aparece un botón de F3. ¿Por qué? Porque aquí le voy a decir. Esa computadora de él. Con qué unidad de venta la manejo. Aquí en la parte inferior. Si se fijan. Dice pieza. Le doy doble clic. Y ya le estoy asignando. La unidad de medida a este producto. Este campo es obligatorio. Sale el producto. Tiene que tener código del SAT. De producto y servicio. Y código del SAT. De la unidad de medida y peso. Una vez que yo asigno a esto. Vamos a ver algunas pestañas en la parte superior. La pestaña 4 dice adenda. Adenda son campos adicionales. No fiscales. Que generalmente te los piden tus clientes. Cuando tienes un cliente que es una cadena comercial. O un corporativo. Ejemplo. Por aquí está Walmart. Está Soriana. Chedraui. Volkswagen. Nissan. Etcétera. Tus clientes. Office Depot. Office Max. Oxos. Cada vez que tú le factures a ellos. De hecho. Cuando te das de alta como un proveedor de ellos. Ellos te hacen la solicitud. De que tus facturas tienen que tener adenda. Nada más saber que cuentas con ellas. Habrá un módulo dedicado al tema de adendas. Complementos. También saber que el sistema maneja. Complementos. Que son los complementos. Son también datos adicionales. Fiscales. Ejemplo. Aquí está el complemento de comercio exterior. Que mencionamos. Cuando dimos de alta las unidades de venta. También está un complemento. Para notarios públicos. Un complemento para venta de vehículos usados. Etcétera. También vamos a dedicar un tema completo. Al tema de complementos. Después viene la pestaña de usuario. Que esta pestaña de usuario. Es para agregar campos adicionales. Como los agrego. En la parte inferior dice que con control F5. Entro a modo de interfaz configurable. Que es eso. Voy a presionar aquí mi teclado control más F5. Me aparece esta advertencia. Le doy clic en aceptar. Y si se fijan. Se puso todo en gris. Al ponerse todo en gris. Me doy cuenta que ya entré a modo de interfaz configurable. ¿Y qué es esto? Si doy clic derecho. Aparece este listado. Que este listado no aparecería. Si no le di clic en control F5. Si no ingresé con mi teclado. Con control F5. Y aquí dice agregar campo de texto. De importo de fecha. Le voy a decir que voy a agregar un campo de texto. Aquí se agregó un campo. Y aquí abajo dice etiqueta 5. Doy doble clic sobre etiqueta 5. Y se fijan aquí dice texto etiqueta 5. Pero yo no quiero que aparezca texto etiqueta 5. Y yo le voy a poner aquí por ejemplo. Algún tema de sucursal. O algo. Sucursal, marca, proveedor. Voy a asignar aquí proveedor. Por poner algo. Doy clic en aceptar. Y se fijan ya que apareció proveedor. ¿Y para qué es esto? Aquí abajo me dice que me voy a salir. Nuevamente con control F5. Entonces doy control F5. Ya me salí. Esto es porque tú puedes agregar. Otros campos de texto. En el que puedes añadir información adicional. Que te sirvan para control interno. Yo aquí lo puedo poner que es el proveedor. Juan Pérez. Guardo cambios. Y este dato ya se queda almacenado. Cada vez que tú entras al producto. Te metas a la pestaña usuario. Vas a ver que dice proveedor Juan Pérez. Aquí puedes poner más datos. Su teléfono, etc. Entonces la pestaña usuario. Es para añadir datos o campos adicionales. En el que vas a incluir información. Para control interno. Puede servirte o no puede servirte. Saber que las puedes agregar. Después en la pestaña expediente. ¿Para qué te va a servir? Supongamos que yo quiero agregar la carta técnica. De este producto en el sistema. Para que cualquier persona que entre al catálogo de productos. Y abra la computadora de él. Core i7. Sepa las características. Y desde aquí abra la carta técnica del producto. ¿Cómo lo hago? En la parte inferior. Dice con la tecla insert de tu teclado. Si doy clic aquí y presiono la tecla insert. Aparece el explorador de Windows. Y tú puedes agregar cualquier archivo PDF. De Word, Excel, PowerPoint, imagen. Lo que tú quieras. Lo puedes añadir aquí. Lo que hace el sistema es únicamente generar un acceso directo. ¿Sale? De hecho en la parte inferior. Hay una leyenda que dice que los documentos que conforman el expediente. Se guardan en la carpeta de la empresa. En el servidor. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo guardo en una terminal. Automáticamente se va a copiar a la carpeta en el servidor. Y en el servidor va a estar el respaldo de todos estos documentos. Ejemplo. Yo voy a seleccionar esta imagen. Le digo abrir. Me dice que el archivo ya existe. ¿Desea reemplazar? Le digo que sí. ¿Por qué? Porque ya lo había ligado a otro producto. Entonces me dice que ya existe en la carpeta en el servidor. Si lo quiero reemplazar. Y se fijan aquí está. ¿Qué quiere decir? Voy a cerrar esta ventana. Ahora voy a cerrar esta. Quiere decir que cualquier persona que entre al catálogo de servicios. Si se fijan aquí ya está la computadora del Core i7. Si doy doble clic. Si me voy a la pestaña expediente. Aquí está el documento. Y me dice que con enter lo puedo consultar. Presiono la tecla enter. Y me abre el documento. O el archivo. Tú puedes añadir en el número de archivos en un producto. Para eso es mi pestaña expediente. La puedes utilizar o no utilizar. Dependiendo si te es útil en tu empresa. Entonces yo ya guardé un servicio. Si quiero dar de alto a uno nuevo. Yo entro nuevamente aquí a catálogo. Servicios. Presiono el botón nuevo. Asigno el 002. Voy a dar de alto a una computadora. HP. Core i3. En el código del SAT. Recuerden que lo puedo buscar. O también en el F6. Me muestra también el listado aquí. Y no me abre la otra ventana. Si yo lo quiero buscar en este listado. O F11. Te van a aparecer también el tema de complementos. Entonces lo vamos a buscar aquí en el F3 nuevamente. Si te sabes el código lo puedes ingresar. Voy a ingresar la palabra computador. Aquí en el campo filtro. Computador. Doy enter. Y sabemos que me aparece aquí en la parte de abajo. Computadores. Lo selecciono. Guardo cambios. En donde dice manejar unidad. Le asignamos que lo manejo en piezas. Ya lo estoy haciendo un poquito más rápido. Aquí en IVA le asigno el 16%. Puedes asignarle precios o no. Guardas cambios. En la pestaña de usuarios te aparece este tema de proveedor. Por si lo quieres llenar. O los campos que hayas agregado con control F5. Después en expediente también puedes insertar otra carta técnica a este producto. O cualquier documento que requieras. Los nombres de los productos y los códigos los puedes modificar en cualquier momento. El modificar el código no te va a alterar ningún reporte. Ni ningún documento realizado con anterioridad. Hago un nuevo producto. Le voy a poner 003. Servicio de instalación. El código del SAT. Ahorita para no ponernos a buscarlo. Le voy a poner 01010101. Que es un código que dice que no existe en el catálogo. Para no buscarlo. Le asigno manejar unidad. En donde dice unidad presiono F3. Le digo que lo vendo en servicio. Es un servicio que si lleva IVA. Puedo asignar listas de precios. Guardo cambios. Y esta es la manera en que voy a dar de alta los productos en el sistema. ¿Por qué mencionábamos que debemos anteponer los ceros? O que mi recomendación es que anteponga ceros. Si tú no antepones ceros. Los voy a borrar. Voy a abrir este código. Le voy a poner nada más que es el código 1. Este que es el código 10. Y este que es el código 2. Si no antepones ceros. Vas a ver que en tu catálogo de productos. Se van a desordenar. ¿Por qué? Porque el sistema te ordena tu listado. Por el código del servicio. Como el 1 y el 10. Inician de izquierda a derecha con el 1. Por eso me pone el 1. El 10. Y luego el 2. Entonces. Te va a mostrar desordenado tu catálogo. Si tú antepones el 0. Ejemplo aquí. 001. Puede ser un 0. O dos ceros. O tres ceros. Dependiendo la cantidad de productos que tú tengas. Con tres ceros. Pues llegarías hasta el 999. Cuando antepones los ceros. Como ordena de izquierda a derecha. Pues vamos a ver que ahora sí me aparece el 1. El 2. Y el 10. ¿Sale? Que este ya lo voy a cambiar al 003. Nada más fue para ver el tema de cómo ordenaba los servicios al sistema. Entonces. Por eso la recomendación es anteponer ceros. En los códigos de productos y servicios. Pues bien. Este es el módulo de alta de productos y servicios. En tu sistema Compac y factura electrónica. No olvides suscribirte al canal. Y activar la campanita. Y déjanos en tus comentarios que otros módulos te gustaría que tocáramos en próximos videos. O déjanos un hola. Unos saludos. Eso nos sirve. Y nos ayuda a tener energías para seguir generando más contenido. Que tengas un excelente día. Te saluda Carlos Rosales. Nos vemos la próxima.